Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este anecdotario, ya lo vieron, la ironía del título, y aparte, ¿viste que lo puse en un tuit hace unos días? El gancho de este video es, me hice la vasectomía y no funcionó. ¿Cómo me di cuenta? Tranquilos, muchachos, porque, híjole, hasta mi tía de Guadalajara me habló, me lo puso en el chat de la familia. ¿Qué onda, Alex? ¿Por qué no nos dices a nosotros primero la noticia? Digo, ¿cuál noticia? ¿De qué hablas? ¿De este tuit? Es que puse un tuit que dice más o menos así. Y en un capítulo más de, ay, Alex, a ti todo te pasa, pues adivinen qué, ¿se acuerdan que me había hecho la vasectomía? Pues sigo teniendo muchísimo power en mí, así es que efectivamente, el pendejo de mi doctor le falló. Próximamente el anecdotario, y aquí está. Transportémonos a noviembre de 2018, más o menos. Pero fue justamente cuando se me rompió el tendón y me hice, aproveché para hacerme la vasectomía, porque iba a quedarme en cama varios días, entonces dije, pues vamos a hacerlo al mismo tiempo. Tengo aquí a los niños, háganse la vasectomía. Ahorita les voy a platicar, ustedes saben que amo a mis hijos, siempre fue mi plan tener familia. Y cuando lo platicas, pues es algo chido saber hasta dónde va a ir tu familia, ¿no? El punto es que esa plática la tuve con Dana en noviembre del 2018, desde antes. Y siempre dijimos, según yo, que queríamos dos niños mínimo. Y ya teníamos los dos enanos, a Luca y a Dan, y entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues se cierra la fábrica. Ese como contexto, ustedes pueden revisitar ese anecdotario de la primer vasectomía. Y eso lo platico, y entonces dije, pues guay, ya me rifo. O sea, lo que hizo Dana, todas las cosas que tuvo que pasar, es nada comparado con esto que hizo yo. No es cosa menor, si tiene su grado de ¡ay cabrón! Pero nada comparado con tener hijos, ¿no? O sea, llevarlos en el vientre durante nueve meses y además traerlos a la vida. Y además educarlos ya en conjunto con nosotros. El punto es que en aquella época, pues me hice la vasectomía. Muchos dijeron, voy a poner hasta los comentarios de mi tía. Ni modo tía Rosy, te voy a tener que ventilar. Oye, ¿fuiste con un doctor o con un carnicero? Para todos los que tengan esa duda, tía y a todos ustedes les digo. Fui al Hospital Ángeles, güey. Agarré el directorio del Hospital Ángeles y vi los doctores que se especializaban en eso. Y entonces, ya se chingó. Fui con uno que decía ahí, Doctor del Valle. Aparece ese nombre y voy con ese doctor. Un doctor que se veía de experiencia. O sea, no era un chamaco, ¿no? Era una persona grande. Y lo estoy ventilando totalmente porque cuando pasó el pedo se hizo güey y no me contestó ya. El punto es que voy y le digo, oye, me quiero hacer la vasectomía. Y me dice, sí, claro que sí. Eso sale rápido. Y entonces, pues, ya les platiqué que él me dijo. Él tenía muchos conocidos o familiares que, inclusive, habían hecho la vasectomía en la mañana. Y en la noche ya estaban jugando boliche. Le dije, tengo que viajar. Y me dijo, no pasa nada. Me fui y viajé a Río de Janeiro. Una cosa es jugar boliche y otra cosa es viajar a Río de Janeiro. Yo le pregunté también. No lo hice desobedeciendo sus indicaciones. Me dijo, no, no pasa nada, váyase. La pasé muy mal. Vean el anecdotario pasado para que sepan cómo fue. Y les voy a comparar. Ahora sí, yo creo que soy la única persona en el planeta que se ha hecho dos veces la vasectomía con diferentes técnicas. Bueno, tal vez no sea la única persona, pero sí muy pocos. Yo soy el primero que me conozco a mí mismo con esas características. Por eso soy experto, güey. Porque me pasa todo. Cuando sea viejo voy a llegar a sabio por toda la cantidad de errores que tuve. El punto es que cuando te haces una vasectomía, no quiere decir que al siguiente día o después puedes ir a echar pasión con tu esposa. Y no va a llegar ningún bebé. No quiere decir eso. Te dan la recomendación en todas partes que después de hacerte la vasectomía te esperes por lo menos de tres a seis meses para hacerte una prueba. En donde te dice, la prueba arroja el número de espermatozoides que estás produciendo. Y entonces pues ahí te debe de salir. Y entonces yo después de que me hice la vasectomía, aquí se los pongo las pruebas. Y me lanzo, no a cualquier laboratorio, me voy al chopo que es como de los que más chidos, ¿no? 29 de abril, para no errarle. Y me sale que tengo 58 millones. 58 millones, número de espermatozoides por mililitro, 58 millones. ¿What? Entonces escribo y no me pela, güey. No me peló el doctor. Algo anda mal. Y entonces cuando veo que no me pela el doctor y que estoy sospechando gravemente que sí estoy en un pedo. Porque, pues porque pasé por todo eso, me hicieron dos cortes en cada lado. Está la extensión de mi personalidad y está acá el escroto. Y se hacen dos cortes, uno de cada lado y se sacan los cables y es donde te los cortan, ¿no? El punto es que pasé por todo eso y dije, madres, güey. No puede ser que todo esto que hice va a ser para nada. Entonces les digo unos amigos a mis compadres, a Kili y Lome. Y resulta que también se los estaban haciendo en esa misma época. O sea, se lo hicieron después que yo, pero con otro doctor. En otra clínica que es como más especializada de eso. Y me lo recomendaron mucho. Entonces me pasaba Lome el teléfono del doctor. Y ese güey, pues no es mi doctor. Pero le dije, oiga, no me conteste el otro idiota que me operó. Perdón que me tome el atrevimiento, quiero consultarte. Mira, tengo esta prueba. Pues ¿cuándo te lo hiciste? En noviembre. Madres. Pues, ok. Para que una vasectomía se considere como fallida totalmente. O sea, lo máximo que debes de esperar son seis meses. En unos dos meses más, hazte otra prueba. Y ya vemos. Dije, ok, doctor. Yo para no errarle, terminé haciéndome entre compromisos y demás. El punto es que me hago la otra prueba el 6 de septiembre. ¿Cuántos espermatozoides tenían? 58. Número de espermatozoides por mililitro en septiembre de 2019. 60 millones. Yo soy el guerrero dragón. Soy un pinche semental, cabrón. Estamos de acuerdo. El punto es que dije, güey, sí estoy en un pedo. Ya se lo enseñé a mi esposa. O sea, obviamente, durante todo ese tiempo te tienes que seguir cuidando como si no tuvieras ninguna vasectomía, ¿no? Aunque ya te lo hubieras hecho y aunque hubiera salido éxitos, aunque lo hubieran sabido hacer. Te debes de seguir cuidando hasta que te dicen, ya estás, güey, ¿no? El punto es que desde septiembre estamos así y después se me atravesó otro viaje. Ya tenía para irme a Nueva York y vino todo lo del programa de Estados Unidos y luego se atravesó la pandemia. Y así lo fui dejando, güey. Y el punto es que la semana pasada tuvimos, ya sabes, de esas clásicas que los esposos casi nunca tienen y menos Dan y yo, súper intensas. La que existía ese pendiente que yo lo había postergado y postergado y postergado. Y como soy, para que no me estén molestando y quitarme ese pendiente del mundo, digo, ya, güey. O sea, ya. No solamente es la presión externa, también es la mía. Porque ya lo hice, güey. Y no pasó nada. No funcionó, pues. Y así, güey, lo intensiamos, hicimos así, nos rompimos la madre, así el viernes. Ese viernes le escribo al doctor. Doctor, ¿se acuerda que el año pasado le escribí? Sí, ¿te hiciste la otra prueba? Sí, aquí está. Y entonces el doctor dijo, pues sí, efectivamente, ya va a llover, güey. Entonces, este, le dije, oiga, ¿me puede recibir? Sí. ¿Cuándo? Pues, ¿cuándo puede? Pues, vamos de lunes, trabajamos de lunes a sábado en tal horario. Pues, de una vez. ¿Mañana puede? Sí, claro que sí. Pues, ya estoy, güey. Así en caliente ni se siente. Y ahí voy, cabrón. Y así, no manches, güey, ¿qué me va a hacer, güey? Ya me explicó más o menos, ¿no? Tú, güey, es muy rápido. Desde que llegas hasta que te vas, una hora máximo. Y bueno, lo me y aquí, sí, fíjalo. Digo, ellos se hicieron la jarocha, es muy distinto. Nah, sí, va a ver. Si les funcionó bien, entonces, este, ya llego con el doctor y le digo, ¿no? Le dije, a ver, como datos curiosos, como cultura general, para que alguien se considere que es fértil todavía, para que un hombre se considere que tiene las posibilidades de tener hijos, ¿cuántos millones de espermatozoides debe tener? Y dicen, mira, si una vasectomía falla, o sea, una vasectomía bien hecha es cero. Pero cuando falla, más o menos son, cuando yo he visto casos que le sale 12 millones. Tú tienes 60 millones. O sea, es como si no te hubieran hecho nada. Bueno, es que le digo, doctor, pues, manos a la obra, ¿no? Entonces, ya, pues, pásese por ahí, güey, qué incómodo, ¿no? Son cosas que, pues, bueno, ya me acuestan y ya le hablaron a seis enfermeros para que pudieran manipular todo. Él, pues, es que, este, ya me acomodan. Te tienes que dar una shineadita, este, antes de ir, ¿no? Para que no te den jalones de más. Si ustedes saben lo que me refiero. Te tienes que rasudar para que no te den jalones de más, porque hay mucha manipulación. Y entonces me empieza a revisar y me dice, güey, de este lado, si ustedes han tomado clases de biología, de anatomía, pues, hay conductos que llevan la sangre, que llevan semen, que llevan espermatozoides, que llevan muchas cosas hacia, este, la parte del pene. Entonces, son como cables, tubitos, ¿no? Entonces, está tocando la parte donde están esos cables, esos tubitos, y dice, güey, aquí como si nada. Y acá se siente, sí, se siente un bordecito de que puede haber, sí, ese corte. Pareciera que no te hicieron nada de un lado. Yo creo que si no me hubiera visto las dos heridas que tengo, o sea, pues, te dejan unas cicatrices. Cicatrices pequeñas. Pero tienes, yo tengo una de cada lado. Si no me lo hubiera visto, dirían, güey, este güey me está mintiendo, no se hizo nada, ¿no? No, no, pero, aparte, yo soy un güey que en varias cosas puedo tener la sangre fría. ¿Qué significa tener la sangre fría? Ver. Le empecé a platicar lo que yo sé, y me dijo, ¿pero cómo lo sabes? Pues, porque lo vi. Ah, es que muchas personas no les gusta ver. O sea, les hacen como una anestesia local. Y ya estás acostado, y ya, pues, ahora sí que le peguen, ¿no? Pero yo, güey, yo sí soy súper curioso, entonces estoy así. Yo viendo así de, güey, es una sensación rarísima, porque, o sea, sí sientes, pero no te duele. Y ves cómo empiezan a manipular. Yo sí, no mames. Tú dijiste que como que me hubieran hecho, güey, ¿no? Yo lo vi, güey. El doctor pasado sacó, te hace el corte y saca como, digamos que los cables. Tenemos algo, mira, como las... Sí, exacto, es la consistencia de una liga. Esto está muy grueso, es como una quinta parte de esto, ¿no? Pero entonces te hacen el corte y después te sacan así. Así, güey. Así como te estoy enseñando, así lo jalan, no sientes nada por la anestesia. Y entonces te muestran, mira, aquí tal y tal y tal. Y entonces, como te cortan, es, aquí está el cable. Y lo que hizo el otro doctor es un corte aquí y otro corte acá. Y entonces quitan un cachito. Ya lo expliqué en el otro anedotario. Y entonces quedan, pues, dos puntas, ¿no? Ya que quitaron el cachito, pues quedan así, queda desconectado. Y entonces este güey cose de este lado, cose esto, y luego cose el otro, y luego ya cose la herida externa. Así es como lo hizo. Y yo lo vi, güey. Sacó el cachito. Puso el cachito ahí en la bandeja, güey. Y yo, sin que sea cronológicamente esto, le pregunté al doctor, ok, estos qué chingados me cortó, güey. Ahora entiendo por qué no hago pipí desde hace dos años. Me dice, güey, es que pueden ser muchas cosas. Lo más lógico es que se haya cortado y no se haya hecho bien la costura. Y entonces, el cuerpo es tan cabrón, tengo la teoría que tengo el poder de Wolverine, y entonces se hizo una regeneración. O sea, no es tampoco de una película de ciencia ficción. El cuerpo es muy sabio y, puk, conectó otra vez, güey. Yo solo digo que la vida se abre camino. Sí se puede. O sea, cuando te haces una vasectomía, sí es reversible. Pueden, hay doctores que pueden conectar de nueva cuenta los cables. Entonces, sí es posible. Pero el cuerpo, al parecer, hizo lo suyo y lo conectó de nueva cuenta. Eso, o, pues también cuando abren ahí, hay una serie de otros tejidos que sirven como de sostén, otros como músculos que sirven de sostén para todo el desmadre, pues es bien fácil cortar un pedacito de otra cosa, tal vez. Una de esas dos cosas me pasó, que me cortó otra cosa, ¿no? Pero el punto es que también cuando ve las heridas, me dice, güey, esto que te hicieron, lo hacían hace 40 años. Esta técnica de vasectomía, casi que nunca la había visto. Este doctor me dijo, güey, yo hago 500 vasectomías al año. O sea, no es como que yo lo esté viendo a ver si le voy a atinar, no. Esto no lo veo hace 40 años. Entonces, esto ya no se hace. Y entonces, tan sencillo, me hizo otra cosa, güey. Fue curioso la forma en que, en que pudo manipular los cables, cómo, cómo llegó a ese punto. El escroto está así y en lugar de hacer los cortes a los lados, primer lugar, ah, para que me hiciera los cortes con bisturí, me tuvo que inyectar los cables, o sea, me tuvo que dar una inyección de anestesia. O sea, me inyectó, cabrón. Y entonces, me dice, este, el doctor, mira, aquí lo que voy a hacer es, no hay, no hay inyección, no hay aguja en lo que te voy a hacer ahorita. Es una anestesia que es como a presión, como un disparo a presión, como un golpe de aire a presión y sale la anestesia y es instantánea. Yo pensé, en ese momento, dije, ah, pues una vez, no, me lo hizo cinco veces. No, nada que ver, era como una lamparita así, ¿no? Un tubo así y entonces ya lo pone aquí y le hace, entonces, desde antes me dijo, vas a sentir esto. Ok, no es como que muy común que alguien te dé así, Pero de eso, a que te pique, güey, pues dame un zapecito, güey, ¿no? Entonces, como cuatro o cinco veces, ¿no? Y entonces dices, no, esto es muy instantáneo. Y entonces, ya que estaba ahí, hizo un corte, microscópico, bueno, no microscópico, chiquitito, güey. Y entonces, a través de ese lugar, ya entró a los dos conductos. Entonces dijo, la técnica que yo uso es, el mismo ejemplo, saca el cordón y ya que lo tengo aquí, hago el corte y lo que pasa, cuando hago el corte, ya que quedan los dos extremos, de donde yo lo saqué, inmediatamente, se mete uno de esos y dejo agarrado uno. Entonces, se acomoda donde va. Y entonces el otro, lo que hago, es ponerlo en otra parte, en otra digamos capa, para no ponerlo en el mismo lugar y que esté donde se conecta. Entonces, lo que yo hago es, esto se regresa y el otro extremo lo pongo en otra parte y entonces jamás se van a cruzar, jamás se van a poder conectar otra vez. Y esa es la técnica que utilizo. Entonces, ya queda. Y entonces, por dentro están así y nunca se van a conectar, mutuamente. Esa es la forma que utilizo y desde ese mismo cortecito, con tijeras, desde ese cortecito, pudo entrar a los dos lados. ¿Y qué sientes? Sientes como si te dieran un foul. Esa es la sensación. No es un foul instantáneo, pero cuando te empiezas a manipular, sientes ya sabes como en el vientre. Los que son hombres saben que cuando te dan acá, sientes arribita, ¿no? En el vientre, sientes un dolor. Un poco también blue balls, ¿no? Así sientes cuando, cuando estás acá echando pasión y te quedas ahí como medio frustrado, te duele aquí. Esa es la misma sensación. Yo trataba de explicarle a Dana y me contestaba, ah, ¿como cuando te duelen los ovarios? Claro, así. Entonces, pues no nos entendemos, obviamente, porque las mujeres sienten otras cosas y los hombres otras, pero si sirve el referente para las mujeres, es como cuando te duelen los ovarios. Entonces, ¿me dolean los ovarios? No. Y entonces, sientes, lo adiosquería muy bien, la definición es sensación de fauleado. Entonces, tienes esa sensación de fauleado y cuando lo estaba manipulando, de un lado me dolía más, del lado derecho, y después del lado izquierdo, casi no me dolía. Y ya después, cuando termina todo este proceso, este, sientes durante todo el día y el siguiente, pues esa sensación como de que alguien te había dado un golpe. No es como que te duela tanto, como para estar gritando, nomás, de hecho, te manda ahí una medicina por si te doliera mucho, por si hubiera mucha molestia, pero realmente no es, no es insoportable la sensación. Entonces, este, ni siquiera, güey, ni siquiera te pone, así lo describió, ni siquiera te voy a poner un curita. Me enseña y, güey, literal, tenía un puntito de sangre, un puntito, así como, como en una pluma, un puntito de sangre así en medio y dos puntitos a los lados porque era donde tenían las pinzas como para agarrar. Es como si me hubiera pellizcado. Nada más, güey, comparado con todo el desmadre que tenía, si se iban al otro anecdotario, se me abrió la herida, güey, tuvieron que volverme a coser, güey, porque se salieron las puntadas. Después tuve que regresar a quitarme las puntadas. O sea, fue un desmadre, cabrón. Por eso estaba tan frustrado y tan sacado de onda. El punto es que ella me dice, güey, no te voy a poner ni siquiera un curita, te pones una gasita para lo que gotee, como si te hubieras rasurado mal, güey, ¿no? Que te pones un pedacito de papel. Y dije, bueno, pues ya está. Y en el otro anecdotario les platiqué, ¿te acuerdas cómo te dije que se me pusieron las balls? Una mano para sostener todo ese desmadre. ¿Cómo se me hinchó? Gracias a Dios no se me hinchó. De hecho, te piden ropa ajustada. Es curioso, yo pensaría que es como para que no te presione. No, para que te sostenga, te piden que lleves un boxer ajustado. Y no, güey, yo caminé bien. Obviamente te dicen, a ver, el resto del día trata de no hacer nada, güey, estar súper tranquilo. Mañana ya puedes hacer tus actividades y en cuatro días puedes hacer deporte y actividad sexual. Entonces, pues en ese proceso estoy y tendré que esperar hasta enero para hacerme de nueva cuenta la prueba y ver cómo sale. Salí caminando de la clínica, agarré el carro y me fui a mi casa. Y es así la historia de mi segunda vasectomía. O sea, abracé a la fuente. Espero que no, cabrón, cállate. Pues te das cuenta, güey, que las cosas están muy cañonas. O sea, no sé qué error tuve yo en cuestión de la vez pasada. Fui al hospital Ángeles. No fui a un veterinario o una carnicería sino se supone que deberían de tener ahí como bien puestos como los parámetros, no sé, para aceptar a los doctores ahí y un consultorio de un doctor ahí y fue fatal la experiencia. Tuve muchas, muchas secuelas en ese sentido en esos días, en esas semanas. Gracias a Dios, nada más allá. Algunos me preguntan ¿y por qué no vas con él? Y le digo, ¿qué le voy a decir, güey? Si me regresa mi lana, todo lo que pasé ya me chingué. Pero ¿puedes ayudar también a personas que van? Sí, bueno, por eso lo estoy haciendo. Justo eso que comentas, aquí yo lo estoy quemando. El doctor del Valle que hace, que se dedica a hacer vasectomía o cosas que tengan que ver con allá, por lo menos la vasectomía es un idiota, no lo sabe hacer, no lo hizo bien y no me respondió. Pero aquí se los estoy diciendo también y te das cuenta que a través de las experiencias de otro, muchas personas dicen que no se escarmienten cabeza ajena, pero aquí yo creo que muchas de las cosas que yo hago aquí en el Anecdotario es para ustedes, para que vean mis aciertos y mis errores y que tomen un poco si les sirve algún consejo, alguna guía para no caer en el mismo error. Entonces, pues bueno, ya saben que hay dos técnicas y si se las quieren aplicar, la primera donde es el corte del bisturí, no la hagan porque es así seguro sé que no sirve y en enero me preguntan si esta sirvió, pero de que es menos invasiva, menos dolorosa, con menos consecuencias malas, pues ese es un hecho y quiero pensar que sí sirvió la vasectomía en esta ocasión. No me di cuenta, ya lo vieron con todo el contexto, no me di cuenta porque haya embarazado a Dana, no vamos a tener un tercer bebé, yo estaría encantado, ella dice que ya estuvo, pero no, ya lo decidimos, lo decimos en pareja, en conjunto y no, no está embarazada, no fue por eso que me haya dado cuenta, las cosas no se hacen a lo idiota, tienes que estar pensando las cosas, y cada paso que les digo que fui tomando fue en conciencia, esa es la recomendación, eso sí, coincide en todos, pues te tienes que esperar cierta temporada, no puedes tú confiar en que ya lo hiciste y ya chingue, pues no güey, pues si no ahí salen las sorpresas, por ahí vi algunas estadísticas que uno en 12 millones puede fallar y pues bueno, el punto es que ya a través de esta experiencia, a través de este video, ustedes están enterando de las posibilidades y de lo que puede pasar, espero que les haya gustado este anecdotario, lo hago con todo el dolor de mi entrepierna, pero también con todo el amor de mi corazón, gracias por ver este anecdotario, ¿qué les parece? lástima no, no va a haber otro montiel en el camino, algunos lo agradecen y otros dirán ay te lastimé, pero yo los quiero y gracias por darle play a este video, por favor suscríbanse para que sigamos compartiendo este tipo de anécdotas que les va sucediendo en la vida, pasenlo chido, díganme más sugerencias de anécdotas que quisieran saber y nos vemos en el cine, bye! Chau!